Hoy en nombre de la juventud sandinista, de las instituciones y la Promotoría Solidaria le estamos visitando a usted para desearle feliz Día del Padre. Andamos visitándoles con la doctora. Les doy las gracias y les agradezco yo. Melita, ya estamos aquí. El Padre ha traído un médico para que usted vea conmigo, para que no se sienta. ¿Te lo voy a hacer, no? Sí. Deseándoles un feliz Día del Padre, pero también conmemorando el 83 natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador. Esta es como una tarea de todos los días que realiza la juventud sandinista, porque todos los días hacemos acciones como estas en diferentes municipios del país. Hoy hemos dado la tarea de hacer visitas solidarias en Bluefield a estos padres, ¿verdad? Que ofrendaron la vida de sus hijos para que hoy nosotros, las juventudes de estos nuevos tiempos, disfrutemos de estos tiempos de victoria, de paz, de reconciliación, pero sobre todo de una patria libre y de una patria grande.